En el contexto de la universalidad, nuestra literatura tiene profundas raíces. Abarca desde el mundo prehispánico, pasando por la colonia, el México independiente, el romanticismo del siglo XIX, la literatura revolucionaria y postrevolucionaria, hasta llegar a la contemporánea. En este extenso panorama histórico, se ven caminar por el sendero de las letras a poetas como Nezahualcóyotl, Juan Ruiz de Alarcón, José Joaquín Fernández de Lizardi, Altamirano, Azuela, Agustín Yañez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz. Pero también en este camino, no se encuentra ausente la sensibilidad femenina. Como dice Sor Juana, de simples amantes en peces nos convertimos. O como Rosario Castellanos, rompamos las cadenas que veinte siglos pesan sobre la mujer. O aquellas palabras de Lenica Puyol, prefiero dar un beso a una rosa. Un hombre, un alquimista, un poeta, un sabio, una joven creación. Has convertido en mí, en mi alma, en mi cuerpo, lágrimas, y hemos ido hasta la muerte. Sin embargo, fue una ilusión. Ese miedo tomó un disfraz macabro y danzó un luctuoso dramatismo. Un engaño de los sentidos. Tengo miedo de morir de amor. Sin embargo, en mis labios está esa muerte viva. La libertad y la vida se conquistan. Es un insólito miedo de reconocer en mí, en mi alma, en mi cuerpo, lágrimas. Y todas esas muertes que se han repetido. Cuando lloremos, desertores de alegría, hay que llorar, y llorar sin tregua. Gilgamesh, hazme de tu amor presente, y entonces poetízame en la exaltada belleza de la diosa en tus brazos. Pero también, de la mujer que hay en mí, acepta todo ese volcán de ardor. Son árboles milenarios de eras, antes de medirse el tiempo. Es esa imagen de tus ojos lagos. Estoy triste, estoy abatida por la muerte, y tengo miedo de todos los que están hambrientos de mi polvo y de mis huesos. Esto es un mar que se abre en mi memoria, es una sed insaciable que me turba el sueño. Mi yo soledoso aborta esa temática, porque es funesta, porque es melancólico el paisaje, porque es inascible el amor en un enigma de un poema que está inspirado en mí misma. La literatura mexicana tiene en su carácter telúrico el estremecimiento de la naturaleza, convertido en letras, el de la masa, el del hombre mismo. El modernismo literario nos habla sonoramente del hombre como aquella obra de Rubén Darío. Cuando hablamos de literatura en México, tenemos que tener en cuenta los rasgos que en ella existen y que son fundamentales, la individualidad. Ella que busca por diferentes caminos, por diferentes trayectorias, un ser de identificación nacional, como la que obliga al español Bernal Díaz del Castillo a decir, yo, yo soy el primer conquistador. Otro papel importante, aunque forma parte de ese contexto universal, es el tiempo. Aquí, como dice Mariano Azuela, siempre tuvimos hundido nuestro tiempo. El tiempo es la tónica que la literatura contemporánea toma como característica fundamental de su arte. En estos tres principios, con estos fundamentos del entorno, del individuo y del tiempo, se da el contexto literario. Así analizaremos la poesía prehispánica. Siempre estaremos viendo la temporalidad del aquí y la trascendencia del más allá. Así somos, somos mortales. Y de cuatro en cuatro, nosotros los hombres, todos habremos de irnos. Todos moriremos en la tierra. Del poeta inmortal Netzahualcóyotl. Esas tres características fundamentales que hemos mencionado. En el caso del paisaje, siempre se hace gigante. El paisaje es una forma de expresarse de nuestra naturaleza íntima. Y así la literatura se escribe en dos paisajes. El paisaje externo y el paisaje interno. Es recordar nuestra herencia cultural que siempre exteriorizamos. Y así recordaremos la obra de Agustín Yañez. Estos pueblos, encerrados en su cultura, encerrados en su propia idiosincrasia, nos transmiten un paisaje de tristeza, de melancolía, de pesimismo. Pero así como esos pueblos de Yañez, que un día escucharon esas campanas de melancolía y duelo, también sienten ese huracán que los lleva a gritar, ¡Vámonos con Pancho Villa! Y entonces marchan a la guerra, con su tropa vieja y el cañón para Machimba, para forjar con su sangre nuestro escudo nacional, el águila y la serpiente, que unen lo literario prehispánico y lo contemporáneo.